El tema nos dice, muévelo, los llamadores de Cartagena, con el oso candela, anda. Muevelo mi vida, muévelo mi amor. Ya toda la gente ya te está mirando, como vas bailando esta rica cumbia. Ya toda la gente ya te está mirando, como vas bailando esta rica cumbia. Ya toda la gente mira tu meneo, ya toda la gente mira tu cadera. Ya toda la gente mira tu meneo, ya toda la gente mira tu cadera. Muevelo, muevelo, muevelo. Así con saúl. Muevelo, muevelo, muevelo. Con el oso candela. Muevelo, muevelo, muevelo. Muevelo, muevelo. Venga el ritmo. Este tema para los amigos de la zona sur de la Ciudad de México. Venga. Venga. Mira mi negrita como vas bailando, ya toda la gente te forma una rueda. Mira mi negrita como vas bailando, ya toda la gente te forma una rueda. Ya toda la gente mira tu meneo, ya toda la gente mira tu meneo, ya toda la gente mira tu cadera. Muévelo, muévelo, muévelo ¡Gracias!